Gracias, señor presidente. Bueno, en primer lugar, para agradecer todas las ponencias, las exposiciones esta mañana, esta tarde, tanto de la Asamblea Nacional, pero sobre todo para reiterar nuestra felicitación, compañeras y compañeros, ya sabemos que la lucha da resultados, aunque sea 11 años tarde, pero acaban de tener su ley. Es el resultado de su lucha, compañeras y compañeros, y a seguir luchando. Así que, felicitaciones, y para que esto se quede en firme, pido la reconsideración de la votación, señor presidente de la Asamblea Nacional. Muchas gracias.